Vamos a hablar de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, la Delegación de Medina del Campo, porque son varios los actos que van a realizar en las próximas jornadas. La primera, el día 26, el próximo domingo, con una postulación. Nos acompaña esta noche María Juli López, que es la presidenta de la Delegación de Medina. María Juli, buenas noches. Buenas noches, Javier. Está acompañada por Paquita García, que es la vicepresidenta. Es decir, nos acompaña presidenta y vicepresidenta. Paquita, buenas noches. Buenas noches, Javier. María Juli, ¿todo preparado para que el próximo domingo, día este año electoral, tengamos ahí la postulación de este año 2019? Una postulación que, encima, ya digo, con tanto movimiento de personas debido a las elecciones, puede ser para recoger más fondos que otros años, ¿verdad? Esperemos que sea así. Nosotros no nos dábamos cuenta de que sería... Porque nosotros todo esto lo preparamos en el mes de diciembre, con tiempo, porque, claro, hay que mover muchas cosas y hacer, preparar, pues, oye, huchas, llamar a Valladolid y tenerlo todo muy preparado, muy bien elbanado. Entonces, no sabíamos qué eran las elecciones, pero vamos, esperemos, como tú bien dices, que ese día, pues, la gente salga a la calle y podamos recaudar más fondos. Pues, vamos a ver, porque tenemos nosotros a Paquita, que es la vicepresidenta, que está ilusionada con ese día, ¿verdad, Paquita? Pues, sí, estoy muy ilusionada. A ver si la gente es muy rumbosa y muy eso, porque es muy interesante que den el dinero, porque hemos estado en la reunión de Valladolid para cosas de investigación y están dando unas becas muy, pero muy, muy importantes de lo que se recada, de haciendo esas cosas para la investigación. Y es muy importante que la gente sea generosa. Medina somos generosos, ¿no? Sí, sois muy generosos. Medina es muy generoso. Somos muy generosos Medina y Comarca, hay que decirlo. Yo he visto en Paquita que dices, sois, ¿qué pasa? ¿Tú no eres de Medina, Paquita? No, yo no soy de Medina, yo soy de un pueblo, pero llevo, de pueblo de Salamanca, pero llevo más años en Medina del campo que en mi pueblo. O sea, que me tira mi pueblo, pero me tira también mucho Medina, porque mis hijos son de Medina y mis nietos. Entonces, soy de Medina. María Julia, ¿qué hora empezáis la postulación? Pues, sobre las 10 y cuarto, una cosa así, ya empezamos a preparar las mesas. En el momento que vengan los funcionarios del ayuntamiento y nos coloquen las mesas, pues nosotros ya estamos allí con los manteles, con las huchas, toda la propaganda y todo lo que nos manden de Valladolid, pues ya dispuestas a empezar a recaudar los fondos. Como bien ha dicho Paquita, a todos los fondos que se han recaudado en Medina y toda la comarca de Valladolid, se ha dado una beca de investigación a un grupo de médicos, vamos, a una médica de Valladolid, de 89.000 euros. Este año, que el año pasado también se entregaron otras becas, pero claro, dicen que es muy poco para la cantidad de investigación que tienen que hacer. Pero bueno, pocos a pocos, pues se va haciendo, desde luego se ha recaudado mucho dinero porque desde el año 2010 hasta el día de hoy, se han recaudado 2.230.000. ¿2 millones de euros? De euros, perdón. Si, de euros, digo que no es lo mismo. No, perdón, perdón, que soy... No, 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 2 millones de euros se han recaudado en todos esos años y todo ha ido para investigación. Lo que tengo la sensación es que, por ejemplo, aquí en Medina del Campo la gente es, como antes comentabas, generosa, y tengo la sensación que hablamos de cáncer y, hombre, ahí la gente se vuelca, ¿no? Pues la verdad que sí, siempre hay de todo porque tú vamos con las huchas y hay personas que antes de que tú vayas a ellas, ya vienen ellas aquí a darte el donativo, pues porque lo han tenido su familia, pues porque están concienciados, porque la gente está muy concienciada con la investigación del cáncer. Y claro, saben que se están consiguiendo muchos logros y se están haciendo muchas cosas y la gente, la verdad, que se conciencia mucho. Si yo le preguntase ahora mismo a cualquiera de nuestros espectadores si en sus casas hay alguien con una enfermedad de cáncer, seguramente que en todas las casas hay un caso, por lo menos. Pues la verdad que sí, en raros la casa, por desgracia, que no tenía que ser así porque esto tenía que erradicarse ya y dar con el medicamento o la fórmula de eso. De todas las maneras, ahora ya no es tan agresivo como era antes. Cuando los enfermos están dando el tratamiento, lo que es la quimio y la radio ya no es tan agresiva como era antes. O sea, va poco a poco cambiando. Va cambiando, van saliendo, hay ahora una que es menos agresiva, tampoco se cae el pelo. A veces van investigando cada vez más cosas y van saliendo más cosas. Lo que pasa es que, por desgracia, siempre lo digo, sale una cosa para la curación y te sale otro caso de cáncer. Entonces, siempre hay que estar investigando y siempre hay que estar dando becas y haciendo de todo. Ahora mismo, el caso más habitual que tenemos aquí en Medina del Campo de Cáncer, ¿cuál es? Pues según nos están llamando a nosotros ahora personas para la psicóloga, porque tenemos una psicóloga, ya os lo he dicho muchas veces, y está funcionando muy bien y llaman, pues mira, de Navad el Rey, de Olmedo, de Isca, de todos los pueblos de alrededor, es el de Pulmón y el de Colón. En la zona que estamos, Pulmón y Colón, ¿verdad? El otro día es lo que nos dijeron en Valladolid, que es lo que más se está dando. Próstata también, pero vamos, lo que más se está dando son esos. Hombre, yo creo que, por lo que tengo oído, el cáncer de Colón es más llevadero que el de Pulmón. El de Pulmón prácticamente… Cogiéndole a tiempos, sí, cogiéndole a tiempos y más que el de Páncreas, más. Hombre, el de Páncreas también hay personas que lo tienen y oye, van tirando y tirando, pero vamos… Yo creo que lo mejor de todo, por lo que estoy escuchando, es cogerlo a tiempo. Si se coge a tiempo, siempre hay más posibilidades, ¿no?, de que salga la cosa bien. Hombre, claro, hay más remedios. Sí, hay más remedios, claro. Pero está empezando. Claro, pero también hay algunos que no dan la cara y cuando dan la cara ya es cuando ya no hay remedio. Pues tú oyes a la persona y dices, no, si yo estaba bien, lo que pasa es que he notado, no sé qué he notado y he ido y ya no había remedio. Entonces, claro, están ahí y no dan la cara, a lo mejor están muy escondidos o no, pero vamos, los cánceres son irreversibles y, por desgracia, hay que estar luchando todos los días, investigación, para poderlo radicar. Bueno, pues una forma de poder colaborar es el próximo domingo, 26 de mayo, jornada electoral. Bueno, se pueden pasar por las urnas y pueden dejar el voto y, a su vez, también pasar por las huchas y dejar su monedita o su donativo monedita. Porque es habitual, un euro ahora mismo, ¿no? Sí, un euro. Oye, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Hay quienes muy generosos, bueno, son todos generosos. Todo viene muy bien. Con 20 euros, con 10 euros, con 5 euros. Eso ya es cada persona, cada posibilidad que tenga. ¿Cuántas mesas ves a colocar en Medina este periodo? Tres mesas. Tres mesas, sí. ¿Plaza Mayor? La Plaza Mayor, en frente del Continental, digamos, el pie continental. Otra al pie de Francisco Pérez, para que nos entiendan. O sea, que en frente, ¿no? Sí, sí, y otra en la Plaza de Toros, donde lo barato. Por el colegio de las naciones, más o menos. Y de los tres puntos, ¿cuál es el que más recauda siempre, por otros años? El de los mercadillos. El de los mercadillos, sí. El año pasado, bueno, fue el de la Plaza Mayor, pero vamos, normalmente se vienen dando la mano. Puede ser un poco más, un poco menos, pero se recauda bastante, la verdad, ¿eh? Se recauda bastante. No podemos quejarnos. ¿Cuántos voluntarios trabajas ese día? Pues muchas. Pues muchas. Además, luego hay personas que no pertenecen, a ver, que no somos voluntarias como nosotros que pertenecemos a la asociación, pero tenemos amigas, tenemos amistades, tenemos, pues oye, que siempre colaboran, siempre. Llevan muchísimos, muchísimos años y la verdad hay que darles las gracias porque siempre están pendientes cuando hacéis la postulación, cuando. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que quieran ese día colaborar con nosotros, que se acerquen a la plaza donde ha dicho Paquita que tenemos las mesas o arriba los baratillos, cojan una hocha y nos ayuden a postular. Cualquier persona que quiera colaborar va a ser bienvenida. Cualquier persona, bienvenida. Muy bien. Bienvenida, porque cuanto más seamos, pues oye, yo creo que más recaudamos. Porque a lo mejor nosotros estamos puestas en la mesa y no nos podemos desplazar porque te voy a decir yo, pues a la calle Padilla o al mercadillo de la plaza de Abastos, tenemos que estar ahí quietas. Pero si habiendo más personas, pues nos distribuimos y unos van para uno, otros para otro y se puede recaudar más. Luego, María Julia, ese dinero que vosotros recaudáis el domingo, ¿cómo se tramita para que llegue a su fin? ¿Cómo lo hacéis? Pues nosotros, después de que recogemos todo el dinero de las mesas, hay un señor en el banco que nos está esperando, llevamos las cajas, que tenemos unas cajas para echar el dinero, lo llevamos al banco, lo cuentan, y luego todos hacemos un ingreso, una transferencia a Valladolid. Y todo ese dinero, pues es lo que te he comentado antes, lo que ha dicho Paquita, ese dinero, pues luego ya hay una investigación, hay para muchas cosas o para comprar, porque también no solamente se limitan las… Pero se queda aquí en la zona, es decir, Medina del Campo lo manda a Valladolid, Valladolid se queda por ello o Valladolid manda a Madrid, por ejemplo, ¿qué hace…? A ver, esto, ahora mismo todo el dinero, lo que te he comentado antes, todo el dinero que se ha recogido aquí en Valladolid, de toda la zona que pertenece a la comarca de Valladolid, Medina, Nava, todos los pueblos de alrededor, se ha concentrado para dar la beca a esta señora. En Valladolid. Sí, en Valladolid. Los 82.000 euros. 82.000 euros que se le han dado, sí. Eso se ha con… porque nos lo explicaron el otro día, ¿verdad?, muy bien, que estuvimos en Valladolid, a la entrega de la beca y a unas entregas también de agradecimiento que habían dado a la Policía Municipal de Valladolid y a la Guardia Civil. Hicieron una entrega de una UB que suelen dar como agradecimiento de la colaboración que habían tenido el día de la marcha del cáncer de mama en Valladolid en octubre. Por su agradecimiento, pues les dieron una UB. Pues eso va a tener lugar la postulación el próximo domingo 26, pero una semana más tarde, el domingo, día 2 de junio, tenemos coro de gospel, un concierto de gospel en el Auditorio de Medina del Campo. Domingo, día 2, a las 8 de la tarde y el precio, para que no se olvide, 8 de la tarde, 8 euros. 8 euros. 8 euros. ¿Por qué este año habéis pensado en el coro de gospel, María Juli? Pues porque el año pasado trajimos zarzuela. Entonces este año pensábamos haber traído zarzuela también, porque la zarzuela es una cosa muy nuestra, porque desde que empezamos con la asociación aquí en Medina, empezamos con zarzuela. Lo que pasa es que luego ya todas las compañías que conocíamos habían ido haciendo mayores, y que ya no actuaban como nosotros queríamos para recaudar un fondo. A ver, todo el mundo pone su granito de arena y claro, oye, te gusta, pues ya que haces una cosa que lo hagan bien. Entonces hemos ido alternando unos años con gospel, que me parece que ya es el tercer año que viene, y este año contacté con la presidenta de la zarzuela de Zamora, que fueron los de Zamora los que vinieron. Iban a estrenar una zarzuela muy bonita, pero es que querían estrenarla en Zamora. Y claro, como nosotros lo hacíamos antes, y luego también se había subido muchísimo de precio, porque es que nos pedían disparatado. Pues disparatado, para no poderles traer a Medina. Entonces ya decidimos hacer el coro de gospel. También hay que agradecer a todos los de Medina que se están ofreciendo para colaborar con nosotros desinteresadamente. Lo mismo las orquestas que hay, los de la escuela de danza, todo el mundo quiere colaborar. ¿Y el coro de gospel, este Good News, de dónde son estos? De Simancas. De Simancas. Ya han venido, son muchísimos, cantan espectacular. Espectacular. A mí me encantan. Desde la verdad es que cantan de maravilla. Y tuve ocasión de verles una actuación una vez, de verdad, que va a gustar mucho a la gente. Pues yo les vi la primera vez, les vi en Simancas, la verdad, en la iglesia, y era espectacular. Es que la televisión de Castilla y León ha salido varias veces. Es que es la música de los niños. Desde luego, de verdad, y luego te encantan también canciones, vamos, de... Nuestra que las entendemos. Nuestra que las entendemos. Nuestra que las entendemos. Española, quiero decir, que cantan de todo, pero de verdad que lo hacen maravillosamente. Para poder conseguir la entrada, ¿ya está a la venta o todavía no? Sí, no, ya tenemos, hemos vendido ya bastantes, pues a todas las voluntarias, ya nos conocen en Medina, las personas que componemos la Asociación del Cáncer, pues que nos, si nos ven por ahí, que nos las pidan. Y si no, hay un teléfono en internet y eso, que nos llame por teléfono y nosotros muy gustosamente. Y si no, pues el mismo día, en la taquilla. Taquilla de auditorio, ahí, ocho euros. Ocho euros, sí. Pues María Juli, Paquita, muchísimas gracias. Pues mira, Javier, te gustaría comentar una cosa que es muy importante. Porque hace, pues un mes o así, me llamó una abogada de Medina del Campo para decirnos que a la Asociación de Medina una señora nos había donado una casa, mientras que me gallina, me emociono. Y la verdad que ha sido un logro muy grande lo que ha hecho esta señora, una donación que ha pensado en la Asociación Española contra el Cáncer para dejar la vivienda y un local. Y hay que agradecérselo. No te puedo contar más, porque hasta ahí lo que te puedo contar. O sea, que la noticia, que nos parece algo extraordinario, es que una vecina de Medina del Campo ha donado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Medina una casa y un local. Y un local. Pues bueno, nos parece una muy buena noticia. Es una muy, muy, muy buena noticia. Y mira, lo he consultado con Valladolid, porque claro, yo me llamó la abogada a mi casa personalmente y se los puse a todos en la junta, el primer día que tuvimos la junta, y he llamado esta mañana a ver si os lo podía comentar. Y me han dicho, sí, sí, sin ningún problema. Puedes comentarlo hasta ahí donde puedes. Y esta persona es anónima, ¿no? Sí, es anónima. Es anónima. Es anónima. Vamos, nosotros sabemos quién es. Sí, sí, bueno. Sí, ya sabemos, sí. Estamos ya en trámites con el notario, con la notaria y con la abogada, que nos lo ha comunicado. Pero no puedo decir más. Pero hay que agradecérselo, de verdad, porque ha sido una donación muy, muy, muy importante. Y muy buena. Para Medina, porque piensan hacer en Medina, pues ya cuando sepamos más, ya os lo comunicaremos, para que sepa el pueblo de Medina lo que se va a hacer con la vivienda que nos ha dejado nuestra señora y el local. Pues qué mejor forma de terminar la entrevista, ¿no? Que con esa noticia que damos aquí. Sí, pues muy buena. Es muy, muy buena noticia. Cuando me llamó María Julia a mí y me lo dijo, pues alucinaba. Y digo, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que sí, pero digo, que no te han tenido bien. Dices, que sí, Paquita. Y ya cuando salimos a la persona, pues todavía muy agradecidos. Ya han venido el presidente de Valladolid y un, no es un tasador, porque van a venir a, cuando se firme todo. Sí, si te parece bien, María Julia, cuando pase el coro de gospel, que ya conozcamos la recaudación de la postulación, del concierto del coro de gospel. Hablamos un poco más de la casa, que podamos contar ahí, para qué se va a utilizar. Si yo tengo información. Lo que se puede contar. Si tengo información, vamos, información tengo. Y si lo puedo contar, ya sabemos, ya se ha firmado todo, porque de momento se ha hablado con los abogados y la notaria y todavía no se ha firmado nada. Ha venido el presidente, que es lo que te iba a decir, de Valladolid, el presidente provincial de Castilla y León. Y lo han estado viendo, lo han estado mirando y ya cuando se sepa algo más, pues con mucho gusto lo comunico. Ya lo conté, que se va a utilizar y todo lo demás. Sí, no, el pensamiento que tienen es de venderlo y coger un local y poner aquí en Medina una serie. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. No, no te puedo contar más. No, porque si no me lo vas a contar al final. No, 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 yo te cuento hasta donde puedo, Javier. Y además es que lo he consultado esta mañana. Si podía contarlo, porque les he dicho que venía a la televisión, digo, miran, ¿puedo contar esto? Sí, sí, tú puedes contar esto hasta aquí. Yo hasta ahí os lo cuento. No puedo contar más. Lo siento, pero el día que tenga más información y que podamos contarlo, yo, no os preocupes, pues también decimos el nombre de la señora. Que también lo decimos. Bueno, yo estoy interesado en saber cuánto se va a postular y se va a recaudar. Y si te parece bien cuando pase todo esto dentro de dos o tres semanas, hablamos de nuevo. Si quieras nos llamas, que estamos dispuestas a venir y contaros a todo el pueblo de Medina lo que se ha recaudado y qué tal va la cosa. No nos olviden, el próximo domingo, 26 de mayo, día de las elecciones, ese sería también, va a haber postulación a beneficio de la lucha contra el cáncer de Medina del Campo. Y después, un domingo más tarde, el día 2 de junio, concierto de gospel en el auditorio. La recaudación, como se puede imaginar, todo va para la asociación de Medina. Muchísimas gracias, señora Buena, por la labor que estés haciendo. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier. Muchas gracias.